Mijo, ahora si entras, le marco a los policías, ¿para qué te salen? Ay, 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 tengo paro, no me le digo 3-23-47-07 Ese es tu clave No, es mi teléfono Bueno, ya salte, que se vaya, ¿verdad? Entonces Vamos a darme a los entonces, voy a darme a los... Ah, se me ha hecho, mira, mira Calme se, pa Calme se Porque me querían no saber de dónde vengo Cuando he batallado en tener lo que quiero Fierro pariente ¿A la gente le gusta la canción? ¡Sí! ¡Pus fierro pariente! ¿A ti te gusta la canción? ¡Pus fierro pariente! ¿A la gente le gusta la canción? ¡Pus fierro pariente! ¿Y por qué tanto fierro pariente? Porque este video lo patrocita nada más y nada menos que... Se compra Bolchones Tampores Refrigeradores Estufas Lavadoras Microondas O algo de fierro viejo que vendan ¡Pus fierro pariente! ¡Por eso tanto fierro pariente! ¡Pus fierro pariente! ¡Que se vaya, ¿verdad? ¡No! ¡Que se vaya! ¡No! ¡La gente quiere que se vaya! ¡No! ¡Que se vaya! No se va No se va No se va A nadie si quiere No, no, no Ya no, mi hijo Ya quítale el canto Ya papi, ya, ya, ya Cálmate, cálmate, cálmate Porque la niña se está salvocando ¡Pusculpa! ¡Pus! ¡Suscríbete al canal!